Quiero saber, ¿dónde están esas arrepentidas esta noche? A ver. ¿Listamos? Dale. A ver si reconocen la canción. Muchas gracias a la orquesta Juanile, señores, maestros. La verdad que para nosotros es un placer hacer esta canción. Ya se va en el remix próximamente de volver a echar llamada. Pero ahora, le cantamos a las arrepentidas. Arrepentida, ahora vienes a mí, después que me dejaste, haciéndome sufrir. Chorito. No te das cuenta, de que ya es tarde, donde tú me dejaste, ahora te toca a ti. Me afuera, sé de tu vida, cuando más yo te quería. El dinero pudo más que aquel amor que me tenía. Tanto tiempo yo sufría, que creí que moriría. Pensé que era lo peor que en mi dolor me pasaría. Y yo lloraba por ti, me desvelaba por ti, yo no comía por ti, ya estaba flaco, yo por ti. Y yo lloraba por ti, me desvelaba por ti, me consumía por ti, hecho un desfoco, yo por ti. Y yo lloraba por ti, yo no comía por ti, ya estaba flaco. Y yo lloraba por ti, yo no comía por ti, yo no comía por ti, yo no comía por ti, ya estaba flaco. Oye, esos aplausos por favor, esos aplausos grandes para los amigos de Flow. Muy pronto, muy pronto, grande sorpresa, mi gente linda, la orquesta Vanille y Flow.